¡Suscríbete al canal! Notaje de Abelino Martínez. ...y capacitaciones que ofrecen agencias de turismo para los concejales de las distintas comunas del país. ¿Para dónde se va usted, concejal? ¿Por qué no puede batir la chilevisión? ¿Para dónde va usted, concejal? ¿Chilevisión lamentablemente? ¿Va a trabajar? ¿Va a trabajar a su seminario? Mira, pero si no te voy a hablar, no te voy a dar en el gusto. ¿Va a trabajar a los... No le voy a dar en el gusto a televisión porque no... Algunas personas creen que va de vacaciones. ¿Va de vacaciones o va a trabajar? Pero si no tienen ni siquiera la información básica para poder... ¿Cuánto dinero público se está utilizando en el viaje que usted va? Página de transparencia, como cualquier ciudadano, informes, hagan la pega, para eso les pagan. Solo le preguntábamos a este concejal de Quilicura, llamado Dino Belmar, cuál era el destino que él visitaría este verano y a cuánto ascendían los dineros fiscales que utilizaría para el llamado viaje de capacitación técnica. Indignado y pese a que estos viajes están normados y son legales, no quiso contestar nuestras dudas, como si estuviera haciendo algo malo. Concejal, ¿para dónde va a seminario? Bueno, cuando guste, yo te voy a dar esa información, pero no a ti. No a Chilevisión. ¿Le molesta que nosotros informemos que usted va a un seminario? Lo que molesta de Chilevisión es que... ¿Le molesta que informemos que usted va a un seminario? Era un simple notario. ¿Para dónde va? Para muchos de aquellos que votaron por este personaje, estos viajes a supuestos seminarios en destinos paradisiacos del mundo no son más que un abuso y un despilfarro de dinero fiscal. Yo creo que en el fondo la situación sería eso, vacaciones pagadas o vacaciones disimuladas, tapadas. Yo creo que los presupuestos fiscales deberían gastarse en lo que realmente son. No me parece que con recursos fiscales se vayan, entre comillas, de vacaciones a seminario. El concejal, advertido de nuestra presencia, intentó evitar nuestras cámaras. Incluso estaba esperando en una plaza frente al municipio a que nos retiráramos, pero los vecinos nos alertaron. Claro, si solo en el viaje al que pretende asistir en Panamá, Cuba y México, la municipalidad gastará por persona alrededor de 5 millones de pesos. Y eso sin contar los viáticos que ascienden a los 2 mil dólares. Quiero saber, porque usted es representante del pueblo, entonces quiero saber para dónde se va usted en seminario. Me dijeron que sí a España, creo, ¿no? Bueno, si tenés información, se nota que tenés mala información. Usted tiene que darnos esa información porque es información pública. Bueno, entra a la página de transparencia, súper fácil. Si tienes los medios, hagálo. Pero esa información no está disponible en la página web de la municipalidad de Quilicura. Es más, los informes de transparencia que tienen llegan solo hasta el año 2012. Pero tuvimos acceso al acta de la reunión de concejales en que se aprobaron estos viajes. ¡Peste atención! El secretario municipal de Quilicura, Eduardo Budín, indica textual que posee dos invitaciones. La primera está referida a una gira técnica internacional denominada Construyendo Ciudades Sostenibles, Gestión Municipal en Educación Pública, Cultura y Patrimonio, a realizarse en Panamá, Cuba y México desde el 19 de enero al 2 de febrero y que tiene un costo de 5 millones 90 mil pesos, que incluye pasajes, traslados, etc. Nótese que habla de invitación cuando en realidad lo que tiene es la propuesta para comprar un paquete de viaje, ya que el municipio debe costear desde los pasajes hasta la estadía. Luego de eso, la concejal María Margarita Indo, que es la única de los seis concejales de Quilicura que no está de acuerdo con estos seminarios y capacitaciones de verano, indica que le gustaría saber si el presidente de la comisión conoce o tiene algún antecedente técnico que los concejales hayan esgrimido para salir de viaje. Porque creo que no es justo que los concejales, sea quien sea, finalmente defina un viaje de gusto. Pregunté qué iban a hacer, cuál era el plan de capacitación, cuál era el programa, casi nada me pudieron explicar. Está sorprendida y es que además la respuesta que le entregaron a la concejal es increíble por lo burda. El concejal Álvaro Guajardo solo indica que visto en comisión, algunos concejales pidieron, solicitaron esta capacitación e indica, y bueno, cada concejal tendrá sus razones para profundizar algunos temas, temas de interés. Es decir, nada en concreto. Aquí solo queda claro que los concejales quieren viajar. Le preguntamos al concejal Guajardo cuál era el destino que él había elegido para viajar a capacitarse durante este verano con el auspicio municipal. Concejal, disculpe, ¿no podemos les dar un segundito? ¿Usted nos podría explicar para dónde es el seminario que usted va a hacer ahora en verano? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuántos son los dineros? Yo no voy a ir a ningún seminario. ¿No voy a ir a ningún seminario? ¿Para qué en acta sale que está aprobado el seminario el día que hay usted? No, no, porque vaya y que vaya o se me traería y dice otra cosa. O sea, no lo va a hacer. ¿Y para qué lo propuso entonces? No, yo no lo propuse. ¿Pero no puede detenerse un segundito a explicarnos para qué son estos seminarios? No, muchas gracias. ¿Pero usted tiene que darle explicaciones a la gente que vota por usted? Por supuesto, pero esta no es la ocasión. No nos habló porque resolvió que esta no era la ocasión. ¿Cuándo será? Además teniendo en cuenta que Quilicura es una de las comunas más pobres del país, donde las necesidades son una constante y la inseguridad, un conflicto diario, suena casi como una burla que estos concejales viajen todos los veranos a capacitarse. Usted puede ver que por cada viaje son 7 u 8 millones de pesos que se gasta. Cuando aquí en Quilicura tenemos necesidades en los consultorios, los jardines infantiles no tienen los materiales. Incluso aquellos funcionarios públicos que trabajan en colegios municipales de la comuna de Quilicura no creen mucho en estos viajes de capacitación. Evidentemente que van de vacaciones. Ocupan nuestros recursos y esos recursos se podrían ocupar para un mejoramiento de la educación, ya que la educación municipal está tan mala aquí en Quilicura. Y más aún cuando la justicia investiga actualmente la supuesta pérdida de 170 millones de pesos desde el Departamento de Educación Municipal de Quilicura, que habrían sido utilizados en otros ítems y no en la educación de niños vulnerables, que era el destino original de dichas platas. Estos viajes de capacitación para concejales y alcaldes son algo común. Están permitidos por la ley y solo deben justificarse con un simple informe sobre lo que la autoridad aprendió durante el viaje y cómo se puede aplicar a la comuna para la que trabaja como concejal. Bajo este argumento, por ejemplo, el concejal de Linares Osvaldo Rojas viajó este 2014 al Mundial de Fútbol en Brasil. Junto a él eran varios los concejales e incluso el alcalde de la comuna los que viajaban. El hecho lo denunciamos en su oportunidad y por eso el Edil y otros concejales finalmente decidieron no ir. Si lo hizo el concejal Rojas, fuimos a Linares entonces a preguntarle qué fue lo que aprendió en este viaje de capacitación al Mundial de Fútbol y qué ha hecho entonces por sus vecinos. Mire, los provechos así a corto plazo, la verdad es que no se han visto mucho pero sí a largo plazo se estarían viendo porque nuevamente se están haciendo gestiones tengo entendido para poder volver a entretener lo que es Brasil. Piensa volver y ni siquiera se arruga en decirlo y es que según los habitantes de Linares transcurridos siete meses desde el viaje al Mundial en Brasil el concejal aún no organiza ni siquiera un partido de fútbol amistoso para la comunidad ¿dónde está entonces el beneficio que este viaje traería para los linareses? Todavía estoy esperando alguna respuesta de a qué fueron a Brasil. Algo turbio. ¿Por qué? Porque no dieron ninguna explicación a lo que fueron, a lo que fueron, qué es lo que hicieron y qué consiguieron. Así las cosas. El mismo abuso se registró en la comuna de Algarrobo donde hace seis meses varios concejales viajaron a Europa para realizar visitas técnicas a las costaneras de distintos países para luego replicar proyectos en el litoral central. Estas son imágenes de ese viaje. Acá estamos en Genova, Nervi. Estamos viendo el borde costero de la redacción de Liguria y estamos viendo en este momento vía tren las estaciones de Genova. Se aprecia a los funcionarios públicos paseando por Europa con un guía o capacitador que les enseña la ciudad y para ser justos la costanera. Pero de seminarios y clases de capacitación, nada. Además, y para colmo, el guía es uno de los gerentes de la agencia que envía las invitaciones, o mejor dicho, vende los paquetes de viaje a los concejales. El paseo costó 42 millones de pesos, negocio redondo. Hay hechos que la ley puede permitir, las normas pueden permitir, pero que realmente son hechos repudiables o inmorales. Si van a Europa, ¿a qué van? ¿A qué van? A pasear, a pasarlo bien, a disfrutar la vida, que platas que no son bellos. Este caso en particular está siendo investigado por la Contraloría General de la República y probablemente también lo será lo que este verano ocurre en Hualpén. Ahí cinco concejales más la alcaldesa se autoaprobaron unos viajes a cursos de emprendimiento a Foz de Iguazú en Brasil, ciudad del este en Paraguay, pero también viajarán a España y Francia a un seminario deportivo. Fuimos al Consejo Municipal de Hualpén para entrevistar a estas autoridades que ya deben estar haciendo las maletas. Mira, solamente decirle que nosotros vamos en comisión de servicio, vamos representando a nuestra comuna, a las diferentes ciudades y países, donde de alguna u otra manera nosotros traemos conocimiento y llevamos conocimiento de esta pequeña comuna. La realidad es que nosotros tenemos alguna posibilidad de poder hacerlo y si lo podemos hacer, bueno. Mira, esta gira es una gira técnica. ¿Y por qué a mí me entusiasmó? Porque yo en este cargo de concejal yo necesito crecer. Pero no me interesa a mí que me vengan a cuestionar por cosas que no corresponden. Bueno, así las cosas. Los gastos por los viajes en Hualpén ascenderían a los 11 millones de pesos solo por inscripción. Y el costo total, incluyendo viáticos y traslados, sería de 30 millones de pesos. Y eso que hablamos de una comuna pobre. Para la gran mayoría de los habitantes de Hualpén, en el fondo estas son unas vacaciones a todo cachete. Que ya considero que esto se ha transformado en un abuso. A lo menos me quiero referir a lo que ha pasado aquí en Hualpén. No he visto a la fecha algún aporte concreto que la comuna Hualpén haya sido beneficiada o que se haya implementado alguna experiencia traída desde el exterior. Uno les da el voto y confía en las personas y al final sale uno defraudado de todo lo que le prometen. En la Asociación de Municipalidades también organizan seminarios y capacitaciones, pero la mayoría en Chile y con costos que no superan los 800 mil pesos. Además, ellos establecen un mecanismo de control de asistencia para los concejales que viajan a estas capacitaciones. El problema es que hay agencias de turismo particulares especializadas en vender estos paquetes turísticos disfrazados de seminarios en el extranjero a los municipios. Podríamos establecer estándares técnicos y estándares de asistencia que aseguren calidad, pertinencia y que le aseguren a los municipios y a la ciudadanía que efectivamente su autoridad está asistiendo a pasantías. Así las cosas, sepa usted que cualquier ciudadano al que le surjan dudas por estos costosos viajes a supuestas capacitaciones en el extranjero puede pedir a la Contraloría General de la República que investigue y fiscalice. Además, infórmese bien a quien le da su voto. Y es que no es posible que con todas las necesidades que existen en las diferentes comunas del país, las autoridades decidan hacer estos cursos de capacitación en destinos turísticos y paradisiacos todos los veranos y con recursos públicos que podrían ser destinados a cosas más importantes. Claramente aquí algo huele demasiado mal. Estefan Kramer volvió a la casa.